Unir además aquí en este evento deporte y gastronomía, poner en valor lo que es la salud derivada de la práctica del deporte y también combinada con la degustación de los productos de la tierra en este caso con la colaboración de tanta gente que ha hecho y que está haciendo posible que la gastronomía de Lanzarote, la nueva cocina conejera se dé a conocer no solamente en la isla sino que se proyecta al exterior, es que es una maravilla, es que tenemos ejercicio a todo el mundo a la gente, a los canarios y a la gente que nos viene a visitar tenemos cuando somos capaces de buscar, de sacarle el jugo a nuestros productos a los productos que se cultivan en Lanzarote, que se cultivan en Canarias pues nos damos cuenta que la cantidad no es lo importante sino la calidad y la calidad, la esencia, lo que marca la diferencia lo tenemos en nuestras islas bueno, porque he estado lesionado, pero el próximo año participaré en esta carrera que es de las pocas que me faltan en Canarias claro que sí chicas, hay que llevarse el vasito ya que creo que era un buon tiempo tenamos, nojutamos, tenamos, 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 dos Gracias por ver el video.